Esperando a que cruce por B Tratando de asegurar la ronda Nathal se la pega a Exos en la cola nuevamente Y acá viene Stan con el tiro por la pared Y no, no puede Y esto sale candente Nathal contra su enemigo Vamos a ver que pasa Me parece que es Si, me parece que es Stan Stan está arriba de la calle Y ya saben donde está Lo único que falta sería campear Campear, tomar la boca Y se acabó Bueno, saben que está yendo por arriba de la calle Me parece que se le van a dar por la colita Y ping se la dieron La colita en la cabeza Eliminada Nathal está haciendo un buen papel Se recuperó de sus Dos rondas que tenían Ahora tienen seis Creo que Nathal Las cosas parecen estar yendo bien para Para Nathal en este momento Y no puede ser que Que hagan un papel increíble En este match Y vayan a tercer match Eso sería excelente Porque me encanta Este match Increíble Estamos a punto de irnos a overtime Como acaban de ver Dan con su nerf Siempre se le acaba Blacky y Blacky nuevamente Sigue siendo apagado Constantemente Por el equipo contrario 3-14 Una team Que pena Yo no sé que este jugador Iba a marcar una gran diferencia Comenzó el partido Pero parece que se está siendo Apagado constantemente Parece que AXR Está jugando Campeando bien Rushando con los Dines Spons es un equipo Es un equipo que sabe lo que hace En todo momento Zurdo se la pega a Rojas El scope de Nathal Y esto se ve mal Para Nathal Y si se vio mal Murieron todos Otro teammates Para AXR AXR un equipo de peso Un buen equipo Parece que nos hemos ido A halftime Y las cosas se ven bien Para AXR y Nathal No sé cuál decir Cuál podría ganar Porque los lados Se han invertido Y este lado Lo que ha mencionado Es el Easy Side Ahora iré con Nathal Rojas El scope De Nathal Que parece que ha marcado Una Ha marcado gran diferencia En este partido Ya que ha estado Ganando buenos kills Buenas jugadas ¿Kills críticos? Más que no Cualquier lo puede traguiar Para que gane los kills críticos El que más vale Eso No estoy decepcionado De mi querido amigo Blacky Que puede ser Que esos 3 kills Que ha ganado Pueden ser sido Determinantes Para 3 rondas Que ha tenido Nathal Quién sabe No los he podido ver Por desgracia Blacky tratando De ver medio Que hace Rotando parada Tratando de invidir La plantada Pero AXR está Completamente rodeado Por Los jugadores De De Nathal Parece que se sube el glitch Y pum Se la pegan en la cabeza Pero que jugada Más audaz Más Pero que Hay que tener bolas Hay que tener bolas Para subirse ahí Y para que se la peguen En el pecho Colorado Increíble 3 contra 4 3-3 Mala jugada De Blacky Se la regaló Completamente A los jugadores De AXR 2 contra 3 Esto acá no se ve tan mal Para AXR Ya que pueden ganar Pero me la pego Entonces A Edu Yo estoy viendo En ese momento A Sargus Un asalto Poderoso Tiene buenas Buenas nades Jugadas Inteligentes Relativamente inteligentes Pero me aburre Campea mucho Es un asco Vamos a ver Que más Uy AXR Charval Telescope AX y Toxic Se la pega Y asegura La ronda Para Nathal Nada Está dicho Como dije antes Es un 9-7 Juega increíbles Por favor Pueden presionar el tab Carlos Vamos a ver Los kits Zurdo 18-10 X2 18-10 Tan 18 Edu 10 Charles 9-8 Todos están con buen score Parece que todos están aportando el equipo Cuando uno de los jugadores No hace carry al game Mata 30 y muere 10 veces Se suena que el equipo está completo Todos juegan bien Todos hacen lo suyo Parece que es un equipo Verdaderamente universal Campeonato Parece que todos están jugando Como pueden Tratando de ganar las rondas Han ganado la mayoría por tiempo O por la bomba Parece que no han tratado No han tratado de flagear mucho Black King siendo apagado nuevamente Está en un 3-16 Espero que se recupere Porque si Black King mejora Tal vez las posibilidades De que Nuttil gane el partido Serían mucho mejores Ahora está en un 3 contra 3 Tóxik completamente tanqueado Vamos a ver a Tóxik Está Parece que es una situación apretada Tiene que tanquear Y parece que el enemigo Tomó completamente A Si llegan a apretar esto Posiblemente sería el P para Nathal Explosives plantadas Tenemos acá Cuatro No Tres jugadores Nathal Se la pegó en la colita Explosive Rojas Dan Contra No Perdón El uso Dan Rojas Toxic Y San Cinco jugadores Solamente Uno Un equipo puede salir ganando Dos para el XR Tres para Nuttil Veremos que pasa acá Parece que Rojas va a tratar El healer A Dan Pero falla la tigre Dos veces Y el uso Se la clava A A Rojas Esta es una situación favorable Para el uso Ha plantado la bomba En un buen lugar Pero que increíble Descantada Esta jugada de Liga Toxic No No, no, no Parece que viene un ninja defuse Este es un ninja defuse Que increíble Me cago en los patalones Buena jugada de Toxic Buena defusada Salió todo Como había planeado Le salió el tiro por la culata A XR Estaba yendo ahorita Con Zurdo Un spec de De AXR Viene con su nerney Toda cerda Se la va a meter por Por balconcito Y Fin Parece que Nuttil Toxic Se la metió Al coach De AXR Nuttil Blacky Con un nate kill A explose Parece que este es su Cuarto kit Y vuelve a morir Pero que desgracia Kahn y Toxic Esta es una situación Tres contra tres Rojas está muy tanqueado Estoy viéndolo en este momento Está tratando de tirar Una Rene Surte Se la pega en la cabeza A Dan Pero que desgracia Tres contra dos Esta situación se ve mal Para No, no sabría decirle Para que se ve mal Tiene la boca Sí, se ve mal Para Nuttil Está en buena posición Sigan a campear esto Correctamente Nuttil Está en graves apretos Sí Queda el último jugador De Nuttil Sargus Peck Y Una feroz batalla Contra zurdo Y muere El uso será clave Desde el glitch Jugada inteligente Bien planeado Veremos que pasa acá 5 de XR 5 de Nuttil Esto es ronda 18 Como podrán ver Esto es un MR15 Las rondas son hasta 16 Nada está dicho Todavía Todo puede suceder Flaky está tratando De ronchar medio Pero lo que no sabe Es que hay un jugador ahí Pero muere Por un Audaz Nail Y se viene por el más 10 Flaky No se falló el más 10 Hubiera seguido disparando Pero que pena Bueno Se mandó con su Nernet Que desgraciadamente No barro Que el directo de Trickfire No hace nada Parece que este jugador Es muy agresivo Y sobre si Ya lo está llevando A la perdición Ya que AXR Es un equipo Muy pasivo Juegan inteligentemente Hacen los calls Es un equipo De peso Parece que el scope AXR Que se volvió A cambiar de name A bench Y Kainetelis Está tratando de Generar un clutch 1 contra 5 Si es que esto lo hace Sabe en un fragmovie Increíble Ojalá salga mi voz Y no Muere Se la pega en el piecito Rojas Y lo termina de Rematar Tosic 10-9 Esto acá está muy parejo Ojalá Empate Y vaya en un tercer mapa Ya que este partido Está increíble Y espero que toda la gente Lo esté viendo Para Uy no Miren Miren esa golea de roja Que increíble Si un kill Alguna vez Matara a alguien Así ¿Sabes qué? Me respeto Cogería ese Bowling Y lo podría todo el mundo Increíble Jamás se le diría A ver ese Bowling Surdo se le mete Por los Zarcos Que le dictan Y elimina Descove Parece que Que la flanquea No Que flanquea De ataque frontal Surdo es parado Por tres tiros Arteros De De Zarcos Tosic Se la pega Explos Parece que Dos de los jugadores De aquí se restan En el estacionamiento Tan El cargador de la bomba En este momento Sería Eduso Tratando de ir al Gay Corner Pero que Tiro de Eduso Jugada Un poco Eh ¿Cómo podría decirlo? Un poco Wreckless De Mi amigo Tosic Este es un Dos contra uno San Y San Se escabulló Sigilosamente Tras de la bomba Pero Dan Se le aclava Pero que jugada Esto de acá Está En un 11-9 Blacky Bueno parece que Está tratando De remontar su score Este es un 6-18 Sus compañeros de equipo Están haciendo Su mejor esfuerzo Estoy seguro Que todo el mundo Están haciendo Su mejor esfuerzo Pero Eres Uno de los mejores Espera que me hubiera visto Ahí viene Y se falla Uy no 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 Fale un más 10 Viene con su narne Y parece que lo van a eliminar Que pena con Blacky Bueno rushes Se atacheó todo Tenía por un más 15 Un más 10 Pero desgraciadamente falla Parece que este jugador Está un poco nervioso Pero Sé que las cosas pueden mejorar Nada está dicho Nada está dicho He visto peores comeback He visto un 4 contra 8 Que el equipo de 4 Salió ganando en Lehar Así que Nada está dicho 11-9 3-2 AXR AXR está con la bomba Yendo por desierto Hay uno por bimbo Y parece que sabe Uy Mera gualeada Pero que cheto Por favor Pásenlos X-22 Kik Por favor Kik Mucho cheto Mucho cheto Marica Mucho cheto Que desgracia Que tiro Lo ha sentado No puedo creerlo Esto de acá Es demasiado Me están doliendo Zurdo Bella jugada Destruye a Rojas Y esto es otra ronda 12-9 Eh Natel Bueno Está en aprietos Bueno no en aprietos Le quedan 4 rondas Todavía puede empatar Lo mejor que podría hacer En este momento Es tratar de ganar El match Y si El no puede tratar De ganar al over time Para llegar al siguiente half En este En el half Tratar de ganar Ganar al knife round Como se debe Y tratar de eliminar A su enemigo Para ir al siguiente Más rápido Ya que este partido No quiero que acabe Muy candente Increíble AXR 4 hombres Notel 3 Estoy viendo a Tossi Que ahorita Está en defensa Tratando de mirar B Pero desgraciadamente No hay nadie en B O sea Está Sentadito Fumando No se chicha Pero no Bueno AXR Zurdo Se la clava Y Bueno Parece que me está molestando Mucho por extraer Y te mando un abrazo Ya que me has pedido Desde hace rondas Te lo mando Una abrazo para todo Bueno Ahora retomar Ahora retomar El cast 3 contra 2 Estoy viendo en este instante A Tossi De Nubs Under this line Parece que está pasando A ser un free fire Innecesario Ya que el enemigo Está por otro lado La bomba está plantada A favor de AXR En un 3 contra 2 Rojas Tossi Contra Eduso A BX A BX A BX A BX Esto se ve mal Para el nerd De Nubs Ha cajado otra vez Y Eduso Completa la ronda Con 2 bellos tiros De asalto En el pechito De Tossi En la mano De pecho Parece que estamos Nuevamente En otra ronda Voy a ver Esta vez A Eduso Uff Mera nerneis Miro para arriba Cuatro nerneis Encima del edificio Parece que van a ganar Algún kill Y no Es de Nútil Nútil Aprovecho con 2 kills De granada Esta ronda parece Estar para Nútil Doble flash Para que no salgan Y 3 kills De granada de Nútil Que nerdos Nate bot Uff Esta ronda parece Que lo han ganado A base de Nate Pero está bien Si tuvieran Nate Más efectivo Ahorita tiene una ventaja Clave Sobre el enemigo 3 kills Nútil Y gana la ronda Parece que Nútil No se quiere quedar atrás Y quiere terminar Tratar de remontar El 13 Que tiene AXR Encima de ellos En este instante Ahora A Avenge El scope De AXR Que se está tratando De pegar A los enemigos Rojas Parece que falla Falla Y falla No me gusta ver Que falla Que si que voy Con Sarwus De Nútil Game Parece que esté Nada solito Ahí campeando De con su carpita No sigo en A Pero no me gusta A ver Vamos a cambiar De perspectiva Estoy yendo ahorita Con Eduso El El Bomb Carrier Está ahorita Estén en 5-5 Nadie muerto Está jugando muy pasillo Pero Toxic Se la pega al zurdo Con el asalto Que increíble Parece que Me está Completamente asegurado Por Sustel Gaming Y no quieren perder Esta ronda No la quieren perder Tienen un jugador En Casamadera No Casamadera no Perdón Hay uno En el piso abajo Y PING Se la clavó en el pechito Toxic Se la clavó a Eduso Eso es un Dos contra cuatro Para Uy Uno contra tres Esta se ve mal para Dan Dan mi amigo La bomba está en B La situación Está yendo de mal en peor Los jugadores de NUTL Están cambiando Excelentemente Excelente la bomba Hay uno en la otra esquina Y otro en la otra Que pussies Tienen sus gate corners Y parece que esta ronda Va para Eh Para NUTL Y viene con su Diggle Bueno Casi se la pega En el día Y parece que acá Mi amigo Own De De Virtual Gaming Me está mandando Eh Un Me está pidiendo Que haga un shoutout Para Para Moltes Uno de sus Compañeros anteriores De equipo Bueno Ahí está el shoutout Un abrazo Moltes Te lo manda Old Bueno Para volver al casting Acá está Dan En un Uno contra tres No tiene tiempo Hay dos El reloj 11-10 Murió Que pena Se la clave en la cabecita San Como dije antes Excelentemente No quiere quedar atrás Es un 13-11 Bellas jugadas Voy a ir esta vez Con Blacky Que es un jugador Que parece que se está recuperando En un 9-20 Y Si Como dije antes Parece que es un jugador Que ha ganado Los kills críticos De este equipo No significa que Porque tengas un kill Y 50 muertes Estés mal Bueno En verdad Un kill y 50 muertes Es pena No significa que la puta Está jugando con Kott Y está jugando Con un mouse De laptop Así que Ahí veremos Blacky Se está tratando de subir Para tratar de matar a alguien En el desierto Y parece que no hay nadie Todos están yendo a Tener un camper B La situación Se ve Relativamente pareja X-Kloss viene Para tratar de hacer un ninja plan Con tres enemigos Rodeándolo Uno en arcos Otro en la parte de arriba Y uno en la florería Que cabrón Le gusta la jardinería Y X-Argus Viene con el headshot De Duzo No los están dejando Plantar Excelente movimiento De Nattel Game 4 contra 2 Y boom Los apagaron 13-12 No se quieren quedar atrás Este es un partido KDT Me voy a ir con mi amigo San Asalto de Nattel Game Parece que han mostrado Un performance increíble En este match Que a pesar de los scores De AXR Que si yo no lo viera Yo diría Wow AXR Estaban 50-50 Pero no Está bien parejo Nattel Game Está por no más al tiempo Más plantadas Es un equipo más masivo Que AXR A parecer Yo pensé Que Nattel Game Era más parecido Y se necesita 4 contra 3 Zurdo Completamente Tanqueado Pero se recupera 3 contra 3 Esto no se ve tan bien Para Nattel Game Ya que todos Están en nada En el balcón Si Zurdo llega A plantar Esto se vería muy mal Esto lo tiene Con su Diggle Bro Pero la falla Sigue con una Diggle Bro Por el humo Está cubriendo Se van a cubrir De arcos Y esto se ve mal Para Nattel Game Parece que podrían Parar esta ronda Y sería un 14-12 Pero nada Está dicho Quedan los jugadores rojas Con el Sniper Y Dan Se la tira A Sargus Esto es 1 contra 3 De rojas Con el Sniper Parece que esto se ve mal Pero que tiro Oh por dios No OPD OPD Mero tiro Se la pegó Mero tiro Ni lo vi No se a donde cayó Fácil la guay leo 4 cosas Se la pegó en el pecho 2 contra 1 El tiempo Está corriendo en reloj Quedan 16 segundos Esto se ve mal Para rojas Pero nada Está dicho Va a tratar su Ninja Diffuse Pero desgraciadamente Va a morir Si va a morir Murió por arcos Pero que NT NT Te mereces un frag muy amigo Buen tiro Acá vemos Un 5 contra 5 Otra vez 5 contra 5 Ni modo que fuera 4 contra 4 Ya bueno Nattel se la tira A Ben Mera granada Se la pegó 4 contra 4 No perdón 4 contra 3 Disculpe A XR Parece que El himno la dejó Paja La bomba está en desierto No pueden asegurar las rondas Parece que Nattel Gaming Tiene muy bien dividido el mapa Uno está en A Y mira Eduso Tratando de cheteárselo otra vez Por la madera De la CMD No se la pega El enemigo no cae dos veces En la misma En el mismo truco 3 contra 3 Eduso con la bomba Tratando de asegurarla Y hay uno encima de las escaleras Pero veremos Que hace Eduso Está cambiándola Inteligentemente Y BING Para la peleó Sargus Excelente jugada Se llevó un más 10 Muy bien Cambiándole excelente Hay uno ahí Estuviendo Mi querido amigo zurdo Que está a punto de morir Por los enemigos Que están en El desierto Al parecer Tan tuvo la oportunidad De matarlo Pero no lo mató Le pudo haber hecho un nivel bro Enterito Porque el enemigo está Al otro lado Si está rota la gana zurdo Sería increíble Pero tal vez no puede ganarla La ronda está En En las escaleras En los arcos En los arcos de A Me parece que el zurdo Está yendo por el kill Que fragger Pero tal vez Todo esté planeado Y las cosas salgan Como le parece Al Kenteta Se la pega el reloj Y zurdo Se la pega Uno contra uno San tal vez No pueda parar Al enemigo Y que hace San Con un spec Verando un lado Al otro del mapa Me pregunto yo Tal vez se jure sniper Tal vez no Pero estoy seguro Pero estoy seguro que No se la va a poder pegar A esa distancia San está más perdido Que hagan en el día del padre Está acá En un uno contra uno Y parece que Zurdo le va a plantar la bomba Si le planta la bomba Esto se vería Extremadamente mal Para San Y esta jugada Esta ronda Se la regalarían Completamente Hay que ser rey Que tuvieron la oportunidad De matarlos Y se están peleando Se están peleando Una pelea Una pelea De tiros Están en un uno contra uno Uno contra uno Eh San Se están tratando De tirar los tiros Están arriba Por el Tratando ser un fake news Y se ponen En los En las paredes En la pared de castillo Vale Esto se ve mal Para 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 zurdo Y murió zurdo Que desgracia Esto es un Esto parece que Va a llegar a un 1612 1613 Pero tal vez Nútil Gaming Pueda Sobreponerse Las vicisitudes Y terminar En un Overtime Para que pueda Seguir Este increíble Mero tiro Pero que tiro Se le clavo A la caliza Felicia En el pechito Mero tiro Salto Y se va a pasar De su fe Nata El sang No se quiere quedar atrás Se le hicieron Una linda zurdo Y se la come Dar Muy bien Buen asalto Destruye a San A Black Y perdón Estos mata a San Parece que Black Está atacando mucho Y no está defendiendo Las bombas Parece que es un jugador Que está muriendo mucho No está presente En este partido Que desgracia 3 contra 1 3 contra 1 De Sargus Parece que este es El fin del match Pero nada está dicho Nada está dicho todavía Nada está dicho 3 contra 1 Y la bomba está plantada Esto se ve extremadamente El va para Sargus Y muere Que desgracia GG Muchas gracias Buenas noches Y esto ha sido De MPG Live Para todos Hasta luego Lo lo lo